Este martes en el marco de las fiestas patrias, la Secretaría de Administración llevó a cabo el acto cívico de izamiento de la bandera nacional, la cual fue encabezada por el titular de dicha dependencia, Alberto Vargas Varela. Durante su intervención, el secretario de Administración recalcó que la lucha que realizaron los héroes de la independencia debe servir de ejemplo para los actuales funcionarios oaxaqueños, ya que la entidad es la protagonista de la memoria histórica nacional al forjarse capítulos de las gestas libertarias y democráticas del país y el claro ejemplo, señaló, fue y será la transición democrática que vivió el Estado en el 2010. Tenemos un Estado que ya no es el logro autoritario de antes, al mismo tiempo que los actores sociales se han vuelto más poderosos con grupos organizados de una sociedad con mayor capacidad de interlocutor. En la actualidad, para muchos es una tentación el tener un Estado fuerte capaz de contener y equilibrar a los demás actores dominantes a costa de lo que sea. En Oaxaca, trabajamos por un Estado que funcione, con capacidad para aplicar la ley, con la capacidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y garantizar las libertades civiles. Vargas Varela aseguró que esta transición ha beneficiado a las libertades, pero también se suscitan retos de los que se deben estar conscientes. En México, detalló que las elecciones son la única ruta legítima para acceder al poder, se debe descartar la corrupción del sistema democrático oaxaqueño y resaltó que el actual gobierno está comprometido por la transparencia y rendición de cuentas en defensa de los derechos humanos. Tener las libertades de una sociedad moderna no basta para tener una buena vida para la mayoría de la población. Debemos poner el acento en las libertades políticas, civiles, personales y económicas. Estos son los bienes públicos, las libertades públicas que debemos construir. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.